Tragedia en las carreteras suizas. Al menos 28 ciudadanos belgas, entre los cuales había 22 niños, han fallecido esta noche en un accidente mortal de autobús en el cantón de Valé. Además hay 24 menores hospitalizados. El accidente se produjo de madrugada en el túnel de Sierre, en el sur del país. Todavía no se sabe por qué causa, el autocar que regresaba de la montaña se salió de su trayectoria y se estrelló contra un muro de túnel. El vehículo transportaba en total a 52 pasajeros, la mayoría escolares belgas de las ciudades de Lomel y Haverle, que regresaban a su país tras unas vacaciones en una estación de esquí de los Alpes suizos. Según los equipos de rescate, este podría ser el peor accidente de tráfico en la historia de Suiza. Los heridos han sido transportados a dos hospitales en Berna y en Lausana. Varios de ellos se encuentran en estado crítico. Los familiares de las víctimas llegarán esta tarde a Suiza a bordo de varios aviones militares que ha puesto a su disposición el gobierno belga para identificar los cadáveres. El jefe del Ejecutivo, Helio Di Rupo, también se desplazará a lo largo del día, en lugar del accidente.